Para esa valerosa ciudad del Alto, lo que implica un contrato de crédito de 57 millones de dólares, lo que tiene que ver con Sencata, La Pacheta, los ocho carriles. Entonces ya hemos aprobado electrificación, ya hemos aprobado también lo que tiene que ver con Santa Cruz, hemos aprobado también los 15 mil millones de yuanes, que hacen una cosa de 100 millones de dólares. Entonces estamos avanzando bien. Lamentamos estas otras escenas. No queremos entorpecer o empantanar nuevamente esta importante sesión. Las imágenes son por demás elocuentes. No hemos caído en la provocación. Nosotros valoramos. Han habido acciones muy lamentables, pero a pesar de aquello, a pesar de aquello, hemos tenido la capacidad de nuevamente reinstalar y estamos avanzando. ¡Gracias!